Un mayor de la Policía Nacional es investigado a raíz de denuncias de supuesto acoso sexual contra agentes de la institución a su cargo, denuncias que se dieron a conocer luego del suicidio de una de las supuestas víctimas, la sargento Anny Montero Montero. El general retirado Juan Tomás Tavares lamentó que quienes están llamados a proteger a sus subalternos se estén convirtiendo en sus verdugos. Nosotros nos hemos sumado a ese llamado de atención y hemos exigido al presidente de la República y a los jefes de esta joven a que se esclarezca este hecho. Tavares criticó además la manera en cómo los agentes están actuando sin aplicar los protocolos establecidos para cada caso, lo que pone en peligro sus vidas y los procesos de investigación. No podemos permitir que los soldados sean abusados por sus mismos superiores cuando son los que están llamados a protegerlos. No es que una revisión, es el cumplimiento de la ley. Nuestra ley orgánica 590-16 manda los protocolos de uso de la ley, del uso de la fuerza y lamentablemente no se están aplicando. Se ve que no hay una buena práctica de ella, pero no es porque no exista. Es buena, está avanzada, lo que pasa es que la han descuidado y la han dejado de lado. Los jefes policiales y militares están en otra cosa, están en serviles de sectores oscuros del Estado y de la sociedad y han olvidado su compromiso de velar por el bienestar de sus subalternos. El general habló tras anunciar sus aspiraciones a presidir la hermandad de pensionado de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Maxi Manzueta les informó.